Estuvimos compartiendo con la comunidad, sobre todo vinieron padres, abuelos de los niños que participan del coro, un rato musical. Al final compartimos una frase que es de Ilía, que habla acerca de que es necesario convertir la acción educativa, que es lo que hacemos en el coro, formativa, en una acción enriquecedora para toda la comunidad. No solamente quedarnos nosotros con eso, sino donarnos a la comunidad de la cual formamos parte, que es la ciudad Villa del Rosario, y es por eso que decidimos hacer esta clase abierta, un ensayo en el que junto con el público cantamos, disfrutamos de ese rato musical, hicimos de nexo musicalizador, la gente se lleva y así estamos contentos, canciones para cantar, para reproducir en sus casas, con sus familias, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hijos, y bueno, creemos que esa es la función también del coro de niños. ¿Cómo fue este año para el coro de niños? Este año fue lindo, permanentemente ingresan, sufre metamorfosis el coro. ¿Me va muy difíciles? Sí, van llegando chicos y se van yendo, creo que eso obedece a la actualidad, que todo es tan fugaz, todo es tan dinámico, que cambia permanentemente y los chicos son también testigos, digamos, de esta realidad que va y que viene, entonces también actúan de esa manera. Nosotros entendemos que el coro debe sostener valores, de entre ellos la responsabilidad, esto de saber que si formamos parte de un espacio, decidimos formar parte, sostenerlo en el tiempo, porque sabemos que eso nos enriquece. Tenemos dos o tres nenas que nos acompañan desde el inicio del coro, y es increíble cómo ese vínculo y ese repertorio que ellas conocen, lo reproducen en las escuelas a las que van, de hecho me contacto con señoritas que me dicen que las niñas estas, porque tienen ese saber de haber hecho este recorrido, entonces nosotros hacemos ese llamado de atención, que los padres cuando decían enviarlos a un espacio público y gratuito, como lo es el coro de niños, que quizás sostengan esta actividad en sus hijos, que implica llevarlos, traerlos, recordarles que hoy es el día de ensayo, nosotros ensayamos los lunes y los miércoles, de acá nos vamos con una nueva integrante que va a venir a participar al coro, bueno y esa es también un poco la idea, mostrar lo que nosotros hacemos para que los otros conozcan y puedan sumarse. De hecho una señora grande nos decía, ¿puedo participar? Y claro que sí, en esta ocasión sí. Así que bueno, nos vamos contentos, este año lindo, yo en mi rol de madre cada vez entendiendo más y más comprometida con esto de educar desde la infancia, ¿no? Como madre uno siente y vive las cosas de otro modo, así que feliz, feliz, probablemente hagamos el fin de año, el 18 de diciembre, el domingo 18, así que juntos vamos a participar del Pesebre a las 9 de la noche y probablemente el fin de año sea acá en el teatro a las 7 de la tarde, así que estamos acá, disfrutamos de ese cierre anual y después nos vamos a las 9 de la noche a participar al Pesebre que fuimos invitados. ¿Pero cómo va a ser la participación en el Pesebre? Contanos. Vamos a ubicarnos en un espacio y vamos a cantar una obra que es Peses en el Río, que seguramente la conocen, es un milláncico muy popular, navideño, y esa va a ser nuestra participación entonces.